¡Suscríbete! 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 Pues porque puesto sobre el cuerpo queda mucho más bonito porque es mucho más sexy insinuar mucho más que mostrar. Es más barato que el verde. Sí. Un poquito más. Este es precioso. Insinuar, insinuar, es el prop de la radio, ¿eh? Sí, es verdad. No mostramos nada, insinuamos. Es verdad, es verdad. ¡Qué bonito es! A ver, ¿qué es? A lo mejor... Mejor este... ¿Puedes armarnos? Sería demasiado fuerte. Claro, se va a ver demasiado riesgo. ¿Qué? 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 El escadero... ¡Buenplezo! 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 Gracias.